La ausencia de ti Grieta fría que gira sin velocidad, sin sonido, vacía y estalla en la búsqueda de lo infinito porque si no muere crucificada para la nada. Madera, árbol, verde, playa, clara mañana y cada instante un milagro divino, la muerte y el infinito abrazándose sin quejido. Que aunque seamos muchos los que estamos cansados y aunque seamos muchos los que hemos entristecido, que aunque seamos muchos los que hemos perdido, no olvidemos que es un milagro la vida, que es un milagro la vida, que es un milagro la vida. Cada brisa de los azules horizontes soleados de luz, espuma siempre nueva y blanquecina, agua marina, transparencia divina, oscuro fondo de algas vivas. Música Arena, amarillo reflejo de piedra no dolida Música 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 No fue rojizo el atardecer, fue platino. De ausencia, de lágrima, de amor, llora mi penumbra en río, callada noche de un reposo tardío, oh amor de todos escondidos. Y aunque seamos muchos los que estamos cansados, y aunque seamos muchos los que hemos entristecido, y aunque seamos muchos los que hemos perdido, no olvidemos que es un milagro la vida. Que es un milagro la vida, que es un milagro la vida. Gracias por ver el video.